¿Qué tal amigos? Hoy regresamos a Tlatelolco para hablar de sus edificios históricos que pasen advertidos debido a sus vecinos prehispánicos, me refiero a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Ubicada junto a la actual plaza de las tres culturas sobre el eje central Lázaro Cárdenas, sus orígenes remontan a la época de la conquista. Cuando tras el sitio de Tenochtitlán y la caída de los mexicas en Tlatelolco, Hernán Cortés ordenó en 1522 la construcción de la nueva ciudad de México y designó a Tlatelolco como Señora Indígena o República de Indios, rebautizándolo como Santiago y dejando al mando a Cuauhtémoc. En 1527 comenzó la construcción de una primera y pequeña iglesia y convento en Tlatelolco, dedicándose ambos al apóstol Santiago, ya que según los españoles, éste había aparecido durante las batallas y les ayudó a vencer a los mexicas. Ambos, iglesia y convento, quedaron al cuidado de los franciscanos y la iglesia fue construida con las piedras y materiales del destruido Templo Mayor Tlatelolca. De hecho, primera iglesia era de una sola nave, pero no duró mucho, ya que en 1540 comenzó la construcción de una segunda de tres naves. Sin embargo, para 1573 comenzó una tercera construcción a cargo de Fray Francisco de Gamboa, la cual se dice tardó mucho tiempo en concluirse. En 1603, Fray Juan de Torquemada, guardián del convento de Santiago Tlatelolco, renovó la construcción de la iglesia, haciéndose cargo él mismo del diseño de los retablos y terminando las obras en 1610 con la estructura que hasta hoy conocemos. La fachada principal, orientada al poniente, hecha de cantera y tesontle, y flanqueada por los taludes de las bases de sus dos torres, quizá como el recuerdo de las alfardas del destruido Templo Mayor. En 1536, junto a la iglesia fue fundado el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, del cual ya hablamos en otra ocasión, pero para el siglo XVII ya había desaparecido y fue sustituido en 1660 por el Colegio de San Buenaventura y San Juan Capistrano, mientras que la iglesia, un siglo más tarde, le fue negada la categoría parroquial en 1770, lo cual comenzaría su decadencia. Ya en el siglo XIX, la iglesia de Santiago fue herida por los franciscanos a la parcialidad de Santiago Tlatelolco. En 1861, fue cerrada el culto en octubre de ese año por las leyes de reforma. Para 1882, su cementerio estaba destruido y su lugar le ocupaba una ladrillera, mientras que el latrio y sus arcos estaban en ruinas. Sin embargo, la iglesia conservaba aún completo su retablo principal y abría el culto solo los domingos, pero después de 1884, cerró completamente. Debido al desarrollo ferroviario del porfiriato, el entorno de la iglesia fue modificado, ya que en el terreno norte fueron instaladas vías, bodegas, patios y áreas de descarga para los trenes, mientras el convento fue convertido en cárcel militar, en donde estuvo preso y donde escapó caminando Pancho Villa y también estuvieron presos otros personajes históricos como Félix Díaz, quien fue liberado durante la escena trágica. Además, la iglesia fue convertida en bodega, por lo cual perdió toda su decoración anterior, incluido su retablo principal. Y hoy solamente sobreviven un relieve en madera, parte de dicho retablo, una pintura mural monumental de San Cristóbal y en las Pechinas, cuatro esculturas de los cuatro evangelistas hechas, según se dice, de huesos humanos. En 1945, la iglesia le fue devuelta a los franciscanos y reabierta al culto, y fue restaurada en 1965 por el arquitecto Mario Pani. En esa misma época, en lo que fue el atrio y los patios de maniobras de los ferrocarriles, se descubrieron los restos del recinto sagrado Tlatelolca, los cuales se convirtieron en una importante zona arqueológica, mientras que la iglesia viviría un episodio más al ser parte de los hechos del 2 de octubre de 1968 y no abrir sus puertas para que los estudiantes y el público se refugiaran del tiroteo. Por toda esa historia y ese valor cultural, es importante que conozcamos este tesoro de Tlatelolco y de nuestra ciudad. Esto es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.